Aquella noche que volviste, llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Next you should know back in my pores I shouldn't have dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, amor Another chance for me to be with you And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the place Only wanna hear you do it like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Música 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 Taba alejando Con Rao Chan Si me lo toca